Te invito a que te suscribas a este canal, es gratis y además puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subiremos con las noticias que estás esperando. Los adultos mayores acostumbran a retirar personalmente el dinero de sus jubilaciones por caja, lo que genera en muchas oportunidades grandes filas, horas de espera fuera del banco y en ocasiones a vuelos descompuestos. No obstante, esta decisión está fundamentada en el miedo de los jubilados a que alguien o algo les retengan el dinero, ya sea en un cajero automático o que el apoderado se quede con parte de la jubilación. Por ese motivo, la Fundación Salta comenzó a dar cursos sobre el uso y el manejo de las nuevas tecnologías. En los encuentros, enseñan a los adultos mayores a controlar los movimientos de las cuentas de ahorro a través de los cajeros automáticos. Allí podrán ver cuánto dinero ingresa, los montos disponibles y las extracciones. También es fundamental que aprendan a gestionar los trámites online en la página de ANSES, ya que les facilitará varias gestiones sin tener que salir de sus hogares. Finalmente, les recordamos que el certificado de supervivencia, que también acostumbran a tramitar los jubilados en las entidades bancarias, se pueden realizar de forma automática a través de una compra mínima en cualquier comercio con la tarjeta de débito con la cual cobran sus haberes. Si estos videos informativos te interesan, suscribite al canal gratuitamente y regalanos un like. Gracias por elegirnos.